Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón que a ti Antes de él estaba ya comprometida Con el hombre que elegió para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con tu silencio y mi soledad Habrán ya quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso he decidido romperlo Sorriré pero será un mejor final Desde él, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así conmigo a la suerte Hoy, amigo, no serás nunca feliz Desde él, yo no sé convivir con la verdad No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser tonto que andes Yo ya nací así conmigo a la suerte Yo ya nací así conmigo a la suerte Conmigo no serás nunca feliz De veras yo no voy a detenerte Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que andes Que te alejante de mí Que te alejante de mí ¡Gracias!